Mezcla estos ingredientes y tu cabello crecerá como loco. Esta mezcla de romero con aloe vera y un ingrediente mágico te ayudará demasiado con el crecimiento de tu cabello. Si deseas una melena larga fuerte y sin caída prueba esta receta. Más de mil pelos nuevos crecerán y no tendrás ninguna calva. Escribe gracias para saber que te gustan los remedios naturales. Deja un like si eres tan amable y comparte este video en tus redes sociales. Suscribe al canal, subo videos cada lunes, miércoles y algunos viernes. Para la receta voy a necesitar de dos ramas de romero fresco. Pero también podría valer dos cucharadas soperas de romero seco. El romero es una planta conocida por estimular el crecimiento del cabello y liberar de afecciones como caspa y se borrea al cuero cabelludo. Luego añadiré un pedacito de aloe vera y voy a extraer el gel. El aloe vera es un imprescindible si es que te gustaría de verdad tener tu cabello bien largo. Porque lo mantiene hidratado y fuerte, por lo cual no se quiebran las puntas y puede crecer sin problemas. Así que ya sabes, consigue unas pencas de aloe vera cada semana para tus tratamientos naturales. Llevaré ambos ingredientes a una batidora y si es necesario puedes añadir un poco de agua. Con una tela voy a filtrar el contenido para que no haya residuos. Por último añadiré una cucharadita de café con cafeína. Esto previene la caída del cabello y la cafeína aumenta el riego sanguíneo en el cuero cabelludo permitiendo que los folículos hagan su trabajo y crezca tu cabello. Este remedio me lo aplico en el cabello limpio y lo dejo actuar por 30 minutos. Después lo aclaro con agua. Pruébalo tú también, hará crecer tu cabello abundantemente, lo hidrata y no cae ni un solo pelo. Y no olvides el like de esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote contenido. Hasta pronto. ¡Gracias!